¡Hola a todos! ¡Buenos días! Bienvenidos de vuelta a mi sofá en el romántico barrio de Fetuan. Soy Daniel, como siempre, de aprendemásingles.com y hoy tengo una pregunta de un lector que quería saber sobre las formas de los verbos auxiliares. Voy a ver si encuentro la pregunta. Ok, la pregunta tenemos. Hola Daniel, he estado mirando los modal verbs en pasado. I should have studied hard, I could have studied hard, etc. Y su forma de pronunciarlos cuando se contraen, cuando se hace la forma corta, como should've. ¿Qué suena? Como should've o parecido, si no me equivoco. Me imagino que vosotros los usáis continuamente, por eso intento acostumbrar mi oído, pero entre los que no somos nativos, ¿queda bien usar las contracciones o es mejor pronunciar la frase completa para que nos entendáis mejor? ¿Podrías, por favor, decir algún ejemplo de estas contracciones para escuchar mejor la pronunciación? Y si la oración es negativa, ¿cómo sería al pronunciarlo? ¿Se contraen también? Muchas gracias. Muchas gracias. Así que, la cuestión, la cosa ahí. Should've, could've, and would've. Que efectivamente sí, en la forma corta, la contracción should've, could've, would've, se usa así con el V. Lo que siempre intento explicar a mis estudiantes es que si tienes problemas con la V, por ejemplo, no pasa nada si dices should have. I should have locked the door before I left the house. I should have studied for the exam, but I didn't. Yo digo should've tranquilamente porque sé pronunciarlo bien la V, la V, que es distinto que la F. Pero si tienes dudas, hazlo en la forma larga, básicamente. Could've, if I had had more money, I could've gone to Thailand on my holidays. If she had known she could've done something, could've también. Pero could have, lo puedes decir perfectamente. If she had known she could have done something. Y el otro, would've, would have. If I had known I would've done something, I would have done something. Right? Se puede decir también coulda and shoulda and woulda, que eso lo recomiendo, o recomiendo que no lo hagáis por ahí en el mundo no nativo. Pero se dice bastante entre angloparlantes, coulda, I could've done something if I had known. I would've done something. I would've called you if I had remembered, etc. I shoulda, I shoulda, I shoulda know not to trust Pepita. Or whatever. Coulda, shoulda, woulda. Right? Sí, la respuesta a la gran pregunta, si queda mal pronunciar las contracciones, si eres no nativo, pues no, no necesariamente, pero asegúrate de hacerlo bien o si no, decir las cosas más largas. No pasa nada, lo importante siempre es comunicarte y decir lo que tienes que decir. Luego que suena bien es otro tema para ocuparte más adelante cuando ya tengas el nivel para comunicarte. Vamos a ver si hay más para esta pregunta. Ah, las negaciones, sí, las negaciones. Pues efectivamente las negaciones. Couldn't have, shouldn't have, and wouldn't have. No recomiendo escribirlo así, pero se pronuncia así todo el tiempo. Sería couldn't, n-t, apóstrofe, v-e, couldn't have, que no es realmente muy correcto al escribir, pero al hablar, hablamos así. Así es la vida. So, I couldn't have known the answer because I didn't read the book. I couldn't have passed the exam because I didn't go to class. You shouldn't have said that because now Pedro is angry at you. Shouldn't have. Se puede hacer perfectamente, shouldn't have or should not have. You should not have, you should not have said that because now Pedro is angry. And wouldn't have, if I had known, I wouldn't have done anything different. Si hubiera sabido, no habría hecho nada distinto. Pues nada, eso, que si te fijas, estas frases que he hecho ahora son condicionales algunos. Tengo un libro sobre los condicionales, la guía definitiva de los condicionales, también un videocurso sobre el tema. El libro lo encuentras en Amazon y en iTunes de Apple y posiblemente en Google Play. No sé si lo he cargado ahí, pero Amazon y Apple seguro. Así que nada, si quieres hacerme una pregunta, pondré un enlace aquí al formulario para contactarme en mi página web. Ahí me llega el correo y intento contestar a las preguntas cuando pueda. Además, hoy es un día un poco especial porque esto es vídeo número 100 que pongo aquí en YouTube. Que no he mejorado tanto como estrella de YouTube en estos años que llevo aquí. Un par de años por lo menos estoy aquí. Pero claro, he contestado a muchas preguntas. Las preguntas lo mantengo sencillo porque así lo hago en menos tiempo y no estoy pasando un montón de tiempo editando vídeos. Porque claro, no hay tiempo para todo en esta vida. Y uno puede poner las cosas en YouTube así, pero nadie se está haciendo rico en YouTube, que yo sepa. Por lo menos yo seguramente no. Así que intento hacerlos, pero claro, cuando hay un poco de tiempo haré un par de vídeos más. Estas semanas antes de la Navidad. Y nada, así que sigue haciéndome preguntas y hasta la próxima. Bye.